Sega Nuestro puede volver a ser Como aquel rosal La verdad Temo que el sentimiento Se convierta en odio Y Lleve mi corazón Lleve mi corazón Por eso quiero que estés junto a mí Quiero ser quiembro de tu atención Que siempre muestres toda la vida Y que Tenga el valor Para poder vencer Resultar Un increíble amor Tengo guardado en cada latido del corazón Y yo sé que es de verdad Es contigo que espero con quien compartirlo ya No me importa que pueda pasar Bueno, si no quiero apartar Te juro que Quiero en este amor Quiero ser una Quiero ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!